La Comisión Europea moviliza 230 millones de euros para la lucha global contra el coronavirus. De esta partida, 100 millones de euros van destinados tanto a la investigación para desarrollar una vacuna como a la búsqueda de un tratamiento. Tenemos que hacer frente a la situación de forma seria, pero sin ceder ni al pánico ni a la desinformación, afirman. Hemos puesto en marcha el plan de contingencia a nivel de la Unión Europea. Además, estamos colaborando para que los Estados miembros desarrollen medidas de contingencia, como subrayamos durante la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. A este respecto, hemos movilizado 230 millones de euros para ayudar en la lucha global contra el coronavirus. La Comisión ha recordado además que el restablecimiento de los controles fronterizos dentro del espacio Schengen debe responder, llegado el caso, a condiciones estrictas. Este tipo de decisiones respecto a las restricciones de viaje son siempre competencia de los Estados miembros. En este contexto, hemos pedido a los Estados miembros coordinar y compartir toda la información posible cuando adopten cualquier decisión. Llegado el caso, la medida debe ser proporcional y justificada científicamente. El tráfico ferroviario entre Austria e Italia estuvo interrumpido el domingo por las dudas sobre la salud de dos pasajeras. Tras la confirmación de los análisis negativos, la circulación de trenes fue restablecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!